Esta feria lo que trata es de mostrar el trabajo que hacen los chicos todo el año a nivel de un taller que se llama Brillos del Alma, que son productos artesanales que hacen para el bienestar físico, emocional, por eso van a encontrar saumerios, velas, velas artesanales, portabelas, almohadillas, terapéuticas. Un poco poner en práctica y a la vista de todo lo que hacen durante todo el año. Exacto, lo que hacen todo el año y ellos también verse como productores, que también puedan ser parte productiva y... En ese caso cada uno elige qué taller hacer. Qué taller hacer, exacto, cada uno elige qué taller hacer, en qué taller participar y bueno, por ahí cuántas habilidades tiene cada uno para realizar cada producto, entonces donde más habilidades se encuentra más cómodo, ese es el taller que elige. En dos sedes, ¿no? Sí, después la otra que estamos exponiendo hoy es lo que hacen los chicos de Caletano Silva y Las Aucas, que son un kit de juegos artesanales que los hacen a partir de productos reciclados, como son tapitas, botellas, bueno, tratamos de reciclar la mayor cantidad posible de productos para formar este kit didáctico que es para los más peques y también es parte de un taller que se llama Mundo Creativo. La gente disfruta al ver todos estos trabajos, pero los chicos también, hay muchas caras felices. Sí, muchísimo, porque te vuelvo a decir, ellos se sienten productores, se sienten sumamente activos, parte activa de la sociedad que muchas veces incluidos, ¿no? Incluidos y siendo parte de esta movida, digamos. ¿La primera experiencia así al público? Sí, esta es la primera vez que lo hacemos público, porque también lo que queremos mostrar, ellos van a, estamos haciendo una movida muy grande que tiene que ver con el cuidado del planeta, con el cuidado de la tierra, sobre todo vamos a hacer y vamos a presentar hoy en día también una publicidad, que fue también el trabajo de todo el año, de los chicos de Caletano Silva, y en esa publicidad ellos se vean productores de este hacer de cuidado del planeta.